Pura Brody Bebé King Bebé King Bebé King ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¡Dulce o truco! ¡Oh, no! ¡Alguien tomó mis dulces! ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¿Quién fue? ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¿Quién fue? ¡Oh, mi hermano se llevó los dulces de Halloween! ¡Muy bien! ¡Encontremos a mi hermano ya! ¡A buscar! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡Tal vez... Pura? ¿Papá? ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¿Quién fue? ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¿Quién fue? ¿Nuestra hermana se llevó los dulces de Halloween? ¡Muy bien! ¡Encontremos a papá ya! ¡Encontremos a por allá! ¡A buscar! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡Tal vez... ¿Papá? ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¿Quién fue? ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¿Quién fue? ¡Oh, papá! ¡Se llevó los dulces de Halloween! ¡Muy bien! ¡Encontremos a papá ya! ¡A buscar! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces quién! ¡Vamos a descubrirlo juntos! ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¿Quién fue? ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¿Quién fue? ¡El gatito se llevó los dulces de Halloween! ¡Muy bien! ¡Encontremos al gatito ya! ¡A buscar! ¿Meow? ¡Sí, tú! ¡Meow, meow! ¿Entonces quién? ¡Miren eso! ¡Mi dulce! La 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 ¡Haz clic para suscribirte!